Vamos a registrar distintas enmiendas a las tramitaciones sobre la ley orgánica del Poder Judicial. En primer lugar, para garantizar que la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial acabe con el secuestro y su bloqueo por parte de la derecha. En segundo lugar, para limitar las competencias del Consejo General del Poder Judicial a las cuatro contempladas en la Constitución Española, para evitar la parálisis del funcionamiento de la justicia debido al bloqueo de la derecha a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. A continuación, vamos a presentar una reforma del acceso a la carrera judicial para democratizarla, para que todos los ciudadanos, al margen de su origen familiar, puedan acceder en igualdad de condiciones. Y también vamos a presentar una reforma del artículo 292 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre responsabilidad por anormal funcionamiento de la justicia, para que cuando se instruyan procedimientos judiciales que acaben en nada, tras haber provocado daño reputacional a las personas o a la intimidad personal o familiar, la Administración de Justicia tenga que hacerse cargo de la reparación del daño causado y una reparación además pública. Y por supuesto, vamos a exigir que a la mayor brevedad se apruebe la derogación de las normas mordazas del Código Penal, que ya hemos registrado hace meses y se encuentra ahora mismo en tramitación parlamentaria. Igualmente, vamos a presentar de inmediato una propuesta de derogación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, realizada por el Partido Popular, y una adaptación de esta norma al marco democrático.